Bueno, estamos aquí con Mirna Flores Chan y el doctor José Figueroa de la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, que hemos perdido un tiempo que debió ser de la entrevista, pero son de las cosas que nos pasan en el periodismo, que cualquier cosa puede pasar y cambiarnos. E invitamos a Pro Familia a Enfoque Matinal a propósito de una investigación que ha hecho esta organización sobre la situación del aborto en la República Dominicana. Hay gente que cree, Mirna y doctor Figueroa, que con la prohibición del aborto, el aborto se muere. Sin embargo, sería bueno que ustedes dieran los datos fundamentales que ha arrojado esta investigación que fue publicada la semana pasada. Exacto. Sí, buenos días. Esta investigación, bueno, son dos estudios. Un estudio cuantitativo que incluyó una encuesta a estudiantes universitarias, dos mil cuatrocientas treinta y seis estudiantes universitarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Nacional Penríquez Ureña y el INTEC. Y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se incluyeron regionales, cinco regionales, además de la sede principal en Santo Domingo. O sea que es una muestra nacional. Es bastante representativa. El doce por ciento de esas estudiantes reportó haber tenido un aborto, cualquier tipo de aborto. Ahora bien, inducido, provocado, lo reportaron el cuarenta y dos punto siete por ciento de las estudiantes. O sea, del doce por ciento que se hizo un aborto, el cuarenta y dos por ciento. El cuarenta y dos por ciento se lo hizo inducido. Tomó la decisión. Tomó la decisión, pero no sola. Ese es un dato relevante para mí, porque se asume el problema del aborto, que es un problema de salud pública, como algo que es de las mujeres. El problema es de las mujeres. El problema es de las mujeres. Sin embargo, la mujer sola solamente tomó la decisión un cuarenta punto cinco por ciento. O sea que en el sesenta por ciento de los casos de las mujeres que por decisión propia tuvieron el aborto, la decisión la tomó su pareja. No la pareja solamente. El veintiocho punto seis fue en consenso entre la de la pareja, hombre y mujer. Y un quince punto nueve por ciento fue la pareja sola que tomó la decisión. La pareja de la mujer. O sea, que estamos hablando que es un asunto que involucra a los hombres también. Y probablemente, si él la tomó sola, pudo haber sido un aborto forzado para las mujeres. Y el siete punto nueve por ciento tomó la decisión algún familiar. O sea, que es algo como que nos sentimos como con una indefensión con esos datos de la intervención en una decisión tan vital en la vida de las mujeres. Siendo que son estudiantes universitarias las encuestadas, es obvio que son personas que tienen un nivel de información mucho más alto. ¿A qué conclusión llegan ustedes en cuanto a la posibilidad de que sea un elemento racional el que lleve a las mujeres a esta decisión? Evidentemente, la situación del embarazo no deseado es una decisión, es una situación donde permea la posibilidad de un aborto a la mujer. El primer pensamiento que una mujer con un embarazo no deseado le viene a la mente es interrumpirlo. Y luego viene un proceso y ella al fin decide. Pensamos que en la investigación así lo demuestra, de que por tener ella información sobre los diferentes métodos, bueno, pues toman sus propias decisiones en menor riesgo, tratando de que éste sea menor riesgo. Por eso, cuando se le preguntaban qué método utilizaron ellos a las que abordaron. ¿A la que tomaron la decisión? A la que tomaron la decisión. La mayoría respondió que habían accesado al medicamento conocido con el nombre de Citotex sin un anuncio comercial, ¿no? Ajá. Misoprostol. Y un resto, una parte significativa también accesó a procedimientos quirúrgicos, clínicas, y otra parte accesó a métodos naturales, brebaje, toma de... ¿Qué por ciento Citotex? ¿Qué por ciento quirúrgico? Más del 50% utilizó... Sí, o Citotex. O sea, ¿ese es una joven que se toma el medicamento o una píldora del día después o de un... No, no, la píldora del día después no es abortiva. No es abortiva. No. No interrumpe el embarazo. Si hay embarazo, no hace nada la pastilla del día después o anticoncepción de emergencia. Ok, porque aquí se comercializa con mucha... hay mucho anuncio de eso. Sí, 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 pero eso no... y hay anuncio de otra cosa, ¿no? La pela, por ejemplo. Ajá. Que es contrario, ¿no? Incitar, incitar para que haya relaciones sexuales y todo eso, pero eso no se cuestiona. Me gustó esa observación, doctor. No, es así, es así. Esta es una sociedad hipócrita. Es así, es así. El medicamento que utiliza... El CITOTEC. Bueno, el misoprostol. Misoprostol. La Organización Mundial de la Salud lo ha considerado o lo considera como un medicamento que salva vida. ¿Por qué? Porque salva vida. Porque si lo utilizamos en pacientes que están en periodo de trabajo de parto, en el postparto inmediato, evita en un porcentaje, casi el 100% de las hemorragias obstétricas, que es una de las causas primarias de muerte materna en nuestro país. En el caso de esos medicamentos, ¿son de venta libre? No, no, no. El misoprostol está regulado para venta exclusivamente por indicación de un gastroenterólogo, porque es un medicamento que primariamente se utilizó para gastritis y actualmente está como medicamento para gastritis, está en cuarta línea, o sea que no es ni siquiera el primero. Sin embargo, por sus efectos, se han conocido los efectos desde hace muchos años, ¿no?, que tiene en la parte obstétrica. De hecho, no está regulado para, o no está indicado para utilizarse en obstetricia. Sin embargo, normalmente en nuestros hospitales, nosotros los médicos ginecólogos lo utilizamos para resolver un montón de situaciones que se dan en el día a día. Para regular un trabajo de parto que esté con irregularidades, perdónenme la redundancia, para embarazos con huevos muertos retenidos o con un feto muerto, nosotros lo utilizamos para favorecer, para que ocurra sin complicaciones. Y evidentemente lo utilizamos también para el manejo de la hemorragia obstétrica. En 30 segundos, Mirna, porque el programa hoy se nos trastornó, ¿qué otros hechos relevantes reflejaron las investigaciones en términos cualitativos? Bueno, yo creo que hay dos datos que hay necesariamente que compartir. Y es que el inicio de las relaciones sexuales de estas jóvenes, un 6% la inició entre los 10 y los 14, y entre los 15 y los 19 el 60%. Entonces, nos está hablando de que la educación integral en sexualidad es una agenda pendiente en República Dominicana. Y el otro elemento es que más del 70% de las estudiantes están de acuerdo con la despenalización del aborto por causales. Entonces, esa es otra agenda pendiente que está en el Congreso Nacional y que esperamos que sean aprobadas las observaciones que hizo el presidente de la República. Bueno, ojalá tengan la suerte de los riferos, pero bueno, así es que hay que decir en República Dominicana, hay que tener suerte de riferos. Gracias al doctor José Figueroa y a Mirna Flores Chan.